El Ayuntamiento de Morelia declaró listo el operativo de Día de Muertos en los camposantos del municipio. Tan solo en el Panteón Municipal de Morelia se esperan 25 mil visitantes. Gerardo Miranda, director de Protección Civil, dijo que la seguridad de la población estará salvaguardada durante estas celebraciones. Años pasados se han registrado 5 mil visitantes por día, entre el día 1 y el día 2. Pues distribuirá su personal en todas las zonas con mayor afluencia de visitantes, con un operativo que estará activo desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. El objetivo que nosotros tenemos es establecer un operativo y una coordinación interinstitucional en apoyo a estas celebraciones que tenemos. Contar con todo el material técnico y humano con el que cuenta la Dirección de Protección Civil y Bomberos para darle seguridad a todos. El representante de la Dirección de Seguridad, Alejandro Tapia, comentó que se implementará un operativo permanente de seguridad vial. Contamos con 20 unidades radiopatrullas y 20 motociclistas. Estos se irán utilizando conforme a las necesidades de cada panteón. Los visitantes podrán disfrutar de una celebración colmada de mucho color y tradición en un ambiente seguro para toda la familia. Con información de Noé Barrera Informa, Guasar TV.